En el que... bueno, tiene el nombre de Otidia, la mamá de San Vallejo. Al mismo tiempo que nacía Trilce, se publicaba Ulises. Ellos se perdían la tierra maldía, y Virginia ya empezaba a pensar en un río donde mecer su cuerpo. En 1922, yo era caldo del tiempo, el humo de la pipa del joven Forner, el hueco entre las líneas, la búsqueda de lo perdido, y mientras, Otidia lavaba la ropa. 1965 le dio nombre a Otidia, no tenía rostro, pero sin un feto de color rojo, como en 1922, lavaba la ropa, y era hermosa. Hoy, Otidia vuela en su pelo de Vallejo, maldice que nadie pueda olvidarse de sus manos, y que en esta primavera, cierna y cruel, tantos conozcamos lo de este indista, y siga lavando la ropa.